El canal de comunicación de APAE Desde este plató de televisión queremos dar voz a todo el tejido empresarial y tendrá difusión local, nacional e internacional. Yo iría un poco más allá. A través de Setelite también tendremos difusión global. Te presentamos Connecting People and Business. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también soy APAE y queremos que haya sincronización entre empresarios y emprendedores. Y de eso se trata. Y ahora con este nuevo programa esto va a ser ya la rehosti. APAE siempre con el trabajador y con el inversor y también naturalmente con la gente que piensa que se puede. Tú puedes. Este nuevo programa de comunicación, este nuevo programa de televisión que se llama Connecting People and Business que yo creo que es una ventana de oportunidad para poner en contacto a todos aquellos que hacéis el esfuerzo de levantar la terciana cada día, de poner en marcha la ciudad, de crear empleo, de crear riqueza. Sabéis que contáis con nosotros, contáis conmigo, para colaborar con la asociación o en vuestro nuevo programa de televisión. Mucha suerte y nos vemos. Gracias a los amigos de APAE por ofrecerme esta posibilidad, la de dirigirme a todos sus asociados y la de agradecerles de entrada la confianza, pero por otra parte también la posibilidad de poderles desear lo mejor. A partir de lo que cada uno es, a lo que cada uno aspira, a lo que cada uno sin duda merece. Los orígenes siempre son importantes, entre otras cosas porque cuando esos son sólidos, permiten una evolución y un desarrollo realmente importantes de las ideas, de las opiniones, pero también de aquello que se construye con voluntad y con esfuerzo. Sin esfuerzo no hay éxito. Ya sé que eso no está de moda y parece ser que el éxito viene dado por el simple hecho de haber nacido. Bueno, la historia demuestra que eso no va así, pero la historia tendrá oportunidad de decir lo que deba decir y de corregir lo que deba corregir. Os deseo a todos mucha suerte. Connecting people of business. La conexión, el trabajo en red, en colaboración es absolutamente imprescindible. Gracias y espero veros pronto. A toda la gente de APAE, mi felicitación de todo corazón porque sé que estáis a punto de lanzar un canal de televisión, esto no es un tema sencillo, pero para explicar la realidad empresarial y económica y social también de Cataluña y sus perspectivas de cara al futuro, es importante que lo demos a conocer en todas partes y obviamente también en todos aquellos países de habla de matriz castellana. Y en este sentido, pues para mí, como expresidente de Cataluña, es un placer poder participar en este, digamos, lanzamiento y sobre todo felicitaros por esta iniciativa. Adelante y a disponer. Antes que nada, un abrazo muy fuerte a los amigos de la APAE. Nos reunimos aquí justamente para celebrar una iniciativa, la iniciativa Connecting People and Business, que es una plataforma, una nueva plataforma de comunicación que lo que pretende precisamente es conectar empresarios con empresarios, profesionales con empresarios y profesionales con profesionales. ¿Y para qué? Pues bueno, para intentar, digamos, que la economía funcione, para que las nuevas iniciativas puedan ser pronto una realidad. En este sentido, yo como director del diario La Vanguardia, que dedica buena parte de su tiempo, de su esfuerzo y de sus páginas a la economía y al mundo de las finanzas, me alegro profundamente, digamos, de iniciativas como esta, que lo que pretende es permitir a la sociedad seguir creciendo y seguir avanzando. Y en este sentido, insisto que por mi parte y por la parte del diario que represento, nos parece que hay que celebrar esta interesante iniciativa. Muchas gracias, adelante, mucho esfuerzo y esperamos vernos próximamente. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!